Hola que tal a todos, soy Cristiano Elani, practico taekwondo desde el 88, empecé en la escuela de Grandmaster Galarraga en Argentina, empecé por recomendación de unos amigos y cuando empecé fue un flash, supe que iba a seguir por muchos años, estaba enamorado de eso que estaba haciendo y nunca me detuve. Competí bastante en Argentina, viajé todo lo que pude, creo si a un tiempo me detuve por ahí fue por alguna lesión, alguna fractura o algo así durante un mes, pero no creo recordar que haya estado más tiempo quieto. Probé de enseñar allí los últimos años antes de irme, haciéndolo como hobby, para tratar de ganar un poco de dinero y pagarme los viajes para ir a competir. Bueno allí teníamos un montón de gente a la cual seguíamos, admirábamos, en el gimnasio éramos muchísimos en esa época, gente como Federico Pascual, Alejandro Vanega y muchísimos otros, que claro, todos ellos te motivaban, eran mucho más grandes, estaban en alto nivel y escuchabas en ese momento que habían competido con Bolsión May o que uno había sido campeón mundial y eso te hacía venir las ganas de estar ahí, de probar esas sensaciones, de ser el mejor y bueno, de nunca abandonar. Así que bueno, seguí practicando hasta que en el 2001 mi cabeza cambió un poco y dije que quería venir a Europa, así que lo analicé un par de meses y en el 2002 me mudé para España. La verdad que fue un periodo difícil, yo venía sin papeles, venía con muy poco dinero, venía con una ciudad en la cabeza donde tenía que ir y que no conocía, no tenía ni idea ni nada y bueno, se me hizo un poco todo cuesta arriba, pero nada, la pelié bastante, me fui haciendo con trabajitos, mudándome de un lado al otro hasta que encontré un poco de estabilidad y ahí decidí enseñar. Empecé a enseñar, que ese era mi objetivo de inicio, desde que me fui de Argentina, empecé a enseñar en un lugar, en dos, en tres, en cuatro, en cinco y bueno, cuando me quise dar cuenta tenía un grupo bastante grande de gente, habíamos armado cuatro asociaciones, habíamos hecho que el Taekwondo ITF en esa comunidad, la comunidad de Aragón, que eran compuesto de tres provincias, Zaragoza, Huesca y Teruel, estuviera reconocido como DEN, como oficial, digamos, dentro de la Federación del Cárate, que habíamos hecho un arreglo, o sea que se dieron un montón de cosas muy bonitas que, bueno, nos permitían de hacer tantísimas cosas, de tener tantísimas posibilidades. Creo que eran unas escuelas más grandes que había en España, en ese momento no había gente, en España había muy poco nivel, muy poca gente, muy distribuidos por, muy separados todos, así que también fue muy duro el hecho de buscar trabajo, de ganar dinero, de entrenarme, de empezar a enseñar y sobre todo de mantenerme motivado, motivado para entrenar, para motivar a mis alumnos, para todo, para levantarme a la mañana e ir a trabajar, fue bastante difícil. Pero bueno, después la rueda empezó a girar y se volvió un poquito más fácil todo. Viajé muchísimo, representé a España en muchas ocasiones, en el primero fue en el campeonato del 2004 en Corea del Sur, de la línea de Chojongwa, que estábamos antes, pero antes, previamente, tuve la oportunidad de viajar al Mundial del 2001, en Rimini, con Alejandro Banega para hacer tradicional sparring. Digamos que ahí fue mi primera experiencia a nivel mundial. Y bueno, seguí trabajando ahí, me apoyé con otros chicos argentinos, ahí en la comunidad de Aragón, que vinieron, trabajamos ahí un poco como piña y nos fue muy bien, la verdad, nos apoyamos bastante, bastante bien. Y bueno, en el 2013, más o menos, por motivo de amor, por motivo de trabajo, por motivo de tantas cosas, decidí emprender de vuelta un camino, en este caso en dirección a Italia y me transferí para venir a Sardeña. Este es nuestro gimnasio, lo llevamos con Silvia del 2012, ella del 2012, yo del 2013, que me trasladé para aquí. Tenemos, bueno, la verdad que bastante, estamos contentos, tenemos bastante gente en casi todos los turnos, desde cuatro años a sin límites, como ya saben. Tenemos un grupo de cinturones negros que se dedica solo a la parte de competición, la cual en este año es una camada de casi todos juniors, que están esperando con todas las ganas el campeonato europeo, que es el primer evento fuerte que tenemos el mes que viene, después del periodo COVID, es lo primero y lo más fuerte de momento. Así que bueno, están entrenando muchísimo todos los días, entrenan cinco días a la semana, a veces seis, y bueno, hacemos de todo tipo de ejercicios, ¿no? Porque hay gente que compite en lucha, como hay gente que hace todas las especialidades. Entonces nos tenemos que dividir en mañanas o tardes, a veces más horas, a veces menos horas y bueno, y así. Tenemos también muchísima gente que no hace competición en el gimnasio, entonces claro, dedicamos muchísimo tiempo a ellos. La verdad que es otro tipo de enseñanza bonita, porque ahí estás hablando un poco más de lo que es el taekwondo en general, no solo la parte competitiva, entonces eso también es muy bonito. Y bueno, nuestros proyectos, en primer lugar, como dije, es el campeonato europeo, que es el más cercano. Tenemos algún campeonato por ahí en Italia. El curso de instructor internacional en diciembre, en Andorra. Y bueno, después del año que viene, Copa del Mundo Europeo, Copa Europa, y un millón de eventos que van a saltar en Europa. Es fuertísimo, porque como dije antes, después del COVID, ahora todos queremos competir, todos queremos viajar, todos queremos salir. Y bueno, van a ser eventos que a cualquier lado que vayas, va a ser de muy alto nivel seguro. También nos apoyamos mucho con la kickboxing. Acá en Italia es muy fuerte, está reconocida ahora por el comité olímpico italiano. Así que hay muy buen nivel, hay muchos taekwondistas que hacen eso. Y a nosotros nos viene muy bien, sobre todo porque al estar en una isla, nos da mucha más posibilidad de que los chicos se foguen aquí mismo en la isla, sin necesidad de salir, sin necesidad de comprar un billete de avión. Y de perder tres o cuatro horas de viaje en avión. Entonces tenemos todo más cerca y bueno, nos apoyamos con ellos. Algunos chicos también compitieron a nivel nacional en la kickboxing, buenos resultados. Bueno, como ya saben, Silvia también estuvo compitiendo en la kickboxing y le fue muy bien. Y bueno, es una ayuda más y que la tratamos de aprovechar. Quería darle las gracias a Alejandro por esta invitación y nada, espero verlos a todos pronto en algún torneo, en algún curso. Y bueno, seguir disfrutando del taekwondo. Gracias a todos, saludos.